A través de la declaración de Balfour, Gran Bretaña propone que Palestina, donde 500.000 árabes convivían con 70.000 cristianos y 50.000 judíos, sea el hogar nacional para el pueblo judío. En Palestina, protectorado británico desde 1922, apenas 170.000 judíos conviven con un millón de árabes. Las leyes raciales de Hitler provocan en esos años una migración masiva de judíos desde Europa a Palestina. El líder musulmán, Al Hussein, bajo el estandarte del nacionalismo, considera que Palestina debe de ser solo para los árabes. Hasta ese momento, la mayoría de los árabes palestinos no tenían ningún conflicto con la comunidad judía. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, decenas de miles de judíos supervivientes del holocausto emigran a Palestina, con la esperanza de encontrar allí la tierra prometida de Israel. En 1947, la ONU aprueba el Plan de Partición de Palestina, que concede a los judíos el 54% del territorio y a los árabes palestinos el 46%. Hasta ese momento, tenían el 92%. Ser Alan Cunningham abandona Jerusalén y finaliza la presencia británica en Palestina. David Ben-Gurion proclama el Estado de Israel en el territorio pactado con la ONU. La Liga Árabe, compuesta por Líbano, Siria, Jordania, Egipto e Irak, no acepta esas fronteras y van a la guerra con Israel. Durante toda la década, los vecinos árabes no dejan de acosar a Israel. El cierre del canal de Suez empujó a los israelitas a invadir el Sinaí, con el apoyo de Francia y el Reino Unido. Las tensiones entre árabes y judíos no dejan de crecer hasta la Guerra de los Seis Días, en la que el ejército hebreo se apodera de Gaza, Cisjordania y la parte árabe de Jerusalén. La Liga Árabe abandona a los palestinos, negándoles la nacionalidad de cualquiera de sus vecinos y les condena a la condición de refugiados sin patria.